3, 4 Que señor les bendiga Somos Radio Vencedores Brian Barrera y Edwin Carranza Queremos les dices una información muy especial Estamos aquí en el Paseo del Carmen En la Plaza Cultural Entonces te queremos invitar a que el día de mañana Martes 13 de Marzo del 2014 Martes, como que martes El jueves, jueves 13 Jueves, perdón, jueves 13 del 2014 Nos acompañas que vamos a tener una edición especial En Radio Vencedores Sí, así que queremos hacerte la atenta invitación De que si tú el día de mañana puedes conectarte Desde Facebook o desde Twitter Para que puedas compartir con nosotros Y puedas disfrutar de todas las cosas que nosotros tenemos Para ese día Es muy fácil, es muy fácil conectarte El link de la radio va a estar publicada también en la página del Colegio El CEO Cristiano, Clavio José Para los que subieran ahí Va a estar también en la página de la radio Búscanos como Radio Vencedores Aquí abajito va a aparecer todo eso También va a estar el Twitter de la radio De lo mismo Radio Vencedores Está el del Ministerio Vencedores Ahí van a aparecer todos los links Así que búscanos Porque ahí vamos a estar Nosotros compartiendo todo lo que se va a hacer Pero, ojo, ojo Y escuchen, escuchen también Desde las 4 de la tarde Desde las 4 de la tarde A las 6 vamos a estar teniendo esta edición especial Vamos a estar dando regalos Sorpresas también Vamos a tener dinámicas Y unas cosas más que son algo especial Sí, así que no tienes ningún motivo por el cual preocuparte Porque tenés Ministerio Vencedores Tenés Twitter Tenés Facebook Y si no tenés Pues aunque sea el de Chucho o el del Gato Pues ahí conectate ¿Sí o no? Y otra cosa No pueden decir Que, ay, no, que tengo celular Bueno, si tenés en el caso Celular iPhone Ahí te puedes escuchar la radio Ya está la aplicación Pronto, pronto va a estar ya para Android Así que nos van a poder escuchar Así que te invitamos a que el día martes Que abajito veis para estar al link Seguen pendientes Ahí le invitan al Chucho, al Gato y a todo lo demás Que el Señor le bendiga Señor le bendiga Chucho